¡Ay, mamá! Llevo tu Mayimbi otra vez ¡Ja! ¡No, chata! ¡Color dorado, mamá! Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista Si se den a la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo está ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén Ay, day, day, day Ay, mami Ellas son como una joya preciosa Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que las necesite Si se dan a la conquista de querernos atrapar Ellas de una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina a dorsar Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida caería a su merced No deben buscar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sólo tan bellas Nadie es santo en el jardín del Ede Maldito sentimiento Maldito sentimiento Son tan bellas Son tan bellas Es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida caería a su merced No deben buscar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Ede Te quiera Te quiera